Gol, 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 Gol. Gol, gol, gol chileno. Tiro, tiro de esquina perfecto. Tiro de esquina perfecto, entonces, y el balón al centro, la defensa se quedó pagando, se quedó mirando tanto Funes Mori como Otamendi. y el debutante en la selección roja este debutante, el número 4 finalmente era Mauricio Isla de un cabezazo impecable, marca el primero en el estadio de Santiago de Chile vemos la imagen, se marca el primero aquí en el Nacional de Santiago de Chile gol de Chile gol